Los logros alcanzados son muchos, pero las brechas que aún existen son numerosas y profundas. La igualdad es posible, pero requiere la implicación de los poderes públicos. Así, por lo menos, lo reconoce el manifiesto leído esta mañana a las puertas del Palacio de la Asamblea con motivo del Día Internacional de la Mujer. Un manifiesto aprobado tan solo unas horas antes por unanimidad de en pleno, aunque no ha estado exento de cierta polémica. El CPM exigía el pasado lunes que todas las declaraciones de intenciones que año tras año se plasman en el manifiesto no se llevan a cabo por parte de los responsables del Gobierno local y nacional del área de la mujer. Si la situación de la mujer es desigual en contextos de paz, no podemos olvidar que entre los conflictos armados y en la situación de terror global que estamos padeciendo, se vuelve a instrumentalizar a las mujeres y a las niñas como armas de guerra y a utilizarlas para las más abyectas y vilas aplicaciones de nominación. En esta ocasión, el manifiesto recoge el reconocimiento a la lucha de la mujer que sufre desigualdades en lugares con conflictos armados. Así reza. No se puede permitir dar un paso atrás en la denuncia de los devastadores crímenes contra la humanidad que se cometen en nombre de la barbarie. Aprollar actuaciones de sensibilización social velando por la implantación de conceptos de corresponsabilidad con elementos de transformación en una sociedad realmente igualitaria. Al acto han acudido un buen número de merillenses, en su mayoría mujeres, que no han querido perder la oportunidad de apoyar este acto reivindicativo.